Es una diferencia. No, es sorprendente como todo sabe bien, o sea... Sí, queda riquísimo, y queda crocante, y queda con color. Mira, esta es parte del chiste de la entrevista, es hacerlo en vivo, el estudio de grabación, que todo el mundo sabe que es el living de mi casa. Hola señora, ¿cómo estás? Hola, buenas. Hola. Ustedes, hagan que no... Sí, sí, aquí no ha pasado nada, esta parte no va a YouTube. Nada. Hola, buenas tardes. Esta es la parte del estudio de grabación oficial de Horace Crawford, también conocido como el living de mi casa. Y se ven este tipo de cosas. Antes de arrancar, formalmente, porque normalmente siempre lo hago en plena conversación, pero ya que tenemos todo medio distribuido, voy a hacer el pase Smart Gym, la gente que nos está patrocinando, gracias a Margin, el software para gestión de socios en gimnasio, que nos está brindando el presupuesto para poder llevar a cabo los programas. Gracias a la gente de Rico Pastelería, que nos regalaron los alfajores, que nos vamos a estar comiendo durante el recurso de la entrevista. Tiene una cinta. Y gracias Natalia, gracias Seba, la pareja super máster, aquí le voy a dar los aplausos. Por decirme que sí. O sea, lo fui invitada la semana pasada y dije, ¿será que me van a decir que sí, será que no? Por supuesto, para nosotros es un honor que nos hayas invitado. Claro que sí. Siempre te vemos en las redes y yo le decía a Nati, increíble cómo está haciendo crecer el crofis este muchacho, cómo le da publicidad y bueno, y se hace conocer el crofis gracias a vos, ¿no? Sos el único, creo, bloguero de crofis hoy en Uruguay y yo te vamos para arriba. A mí me gustó, o sea, creo que les comentaba la semana pasada que mi objetivo en base a esto, ¿no? El principal es difundir el deporte, pero el segundo es que otras personas también vean que esto es viable y que hay, seamos más. Porque yo solo no me doy abasto para toda la cosa que pasa. Sin duda, sin duda. Es que ha crecido crofis, creció bastante, hay muchos más boxes, hay más competencias, hay más gente competitiva en Uruguay que antes eran muchos menos. Quizás en mujeres todavía nos faltan más, pero hay un montón de gente competitiva. Entonces está bueno que se siga difundiendo. Si no, ¿a dónde vamos? Vamos a mirar a canales argentinos para enterarnos de algo. Tal cual, tal cual. Y con eso hablamos hablando un poco de historia. Antes que nada, esta es la pregunta medio incómoda que uno nunca le tiene que hacer a una mujer, pero, Natalia, ¿qué edad? Yo tengo 41, este año cumplo 42. Ok. ¿Seba? 48, y este año en septiembre, ahora nomás, 49. ¿Tenés un nieto, verdad? Tengo una nieta. Dos. Dos nietas. Dos nietas. O sea, el abuelo más fuerte del crofis uruguayo. ¿Es el que hay? Es el más fuerte, es el que hay. Es el único. Bueno, no sé, porque por ahí puede haber alguien escondido que también tenga, pero nadie sube un video haciendo 140 kilos de clink. O sea, sos el único. Perdón, 140 y... Y 5, pero está, no, está bien. Mamita. Ya alcanza con el 40. 145. Hay que verle la cara, mucho más fuerte que huachito de 20 años que conozco, pero vámonos al principio. ¿Cuántos años practicando crofis, Sebastián? Arranqué en febrero del 14. Febrero del 14. Aparecí por allá por el box de MVD. Resulta que llegó a mi hijo a karate. Karate hacía en el segundo piso de MVD. Porque un compañero tenía el dojo ahí. Y me dijo, anda, acá mi dojo, que ahí yo le voy a enseñar karate a tu hijo. Y lo llevé. Y cuando voy subiendo al segundo piso veo a gente haciendo ese deporte raro que nunca lo había visto. Y veo a un compañero que tengo ahora, Tacho, haciendo swimming, crofis. Y cuando hace así para arriba con una kettle, le digo, ya tengo que hacer este deporte. Este tipo está todo rayado. Y veo que están colgados las barras y levantando peso. Y digo, tacho, voy a hablar. Y hablé con Marcel. Con Marcel Capó. Con Marcel Capó. Uno de los dueños de ahí, del box. Y le pregunto, ¿este deporte es conmigo? Lo primero que le pregunto, porque yo siempre fui competitivo. Lo primero que le pregunto, ¿este deporte hacen competencias? Y me dice, sí, Marcel, hacen competencias. Ah, ¿cuándo puedo arrancar? Y yo, ni mañana. Era un viernes que fui. Arranqué el sábado. Arrancaste un sábado. Un sábado arranqué. No podía perder hasta el lunes. Arranqué el sábado y no hemos parado desde 2014. Hasta ahora no hemos parado. Creo que 4 o 5 días estuve parado por alguna gripe o alguna lesión. Pero no hemos parado. Fomos muy perseverantes en respecto al cross. Nata, la misma pregunta. ¿Cuándo arrancaste? Yo iba a un gimnasio. A un gimnasio vikingo. Ok. Que es un muy buen gimnasio, además. Y tenía... Era amiga de... Tenía una profesora que era amiga. Y iba con un grupo de amigas divino. Iba 3 horas. Porque con una sola no me alcanzaba. No haces nada en una clase de gimnasia común. 3 horas en la clase de gimnasio. Así que hacía la primer clase. Realmente la aerobox. Después hacía otra clase de lo que fuera. Después había... Con un compañero hacía boxeo. Y si no, hacía spinning. O sea, no me alcanzaba una hora. A un paréntesis. Claro. Eran 3 horas. 2 horas charlando. No, en el gimnasio estaba entrenando. Para el que la conoce, sabe lo que le estoy diciendo. No, en el gimnasio entrenábamos. Bueno, 3 horas entrenando. Todos los días iba. 3 horas. Y un día vi CrossFit y dije, bueno, voy a probar. Voy un mes. ¿Dónde lo viste? Porque yo estaba súper contenida. Tenía un amigo que había ido. Y lo había visto algo en Internet. Lo más probable que haya visto. Y me quedé con la idea. Y que lo único que sabía era que era muy fuerte. También era caro. Comparativamente yo pagaba, no sé, 700 pesos. Y tenía millones de actividades. Y tenían buenas cintas también en el gimnasio. Que me gustaba correr. Y bueno, dije, voy un mes. Y nunca más me fui. Me importó un poco que fuera más caro. Bueno, después ahí conocí a Seba. El primer día que fui, había que salir a correr. Y eran todos hombres. Fui a las 9 de la mañana. Yo entro a 10 y media a trabajar. Así que a las 9 de la mañana fui. Después me iba a trabajar. Salimos a correr. Y salieron todos los hombres juntos. Y yo adelante separada. Porque no sabía que salíamos a correr juntos. Como no conocía a nadie. Eran todos hombres. Yo fui sola. Y el primer día pensé. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y después, lo que es increíble. Como uno va logrando hacer eso. Que parecía, cuando empecé, una locura. También me pareció que era súper exigente. Pero yo soy una persona exigente. Creo que también uno le da la exigencia. Realmente me parece que CrossFit es para todos. Pero cuando yo arranqué. Claro, uno quiere arrancar como que súper arriba. Molida. Molida, pero feliz. Y bueno, a partir de ahí. Eso fue, creo que en abril del 2015. Abril del 2015. Estamos hablando de 6 años. ¿Y fuiste también al MVD? Sí, sí. Yo siempre fui solo a MVD. Hasta ahora. Que cuando MVD cerró. Y no sabíamos. Mientras que ellos iban a volver a abrir el box. Que se demoró. Nos empezamos a ir a hacer. Nosotros tenemos la camiseta de MVD. Sí. Tenemos camiseta de MVD también. Es nuestra casa. Es nuestra casa. Fue nuestra casa. Queda nuestra casa. Lamentablemente, por diferentes motivos. El MVD se tuvo que disolver. Y fue ahí cuando pasamos a SENS. Que vimos nuestros amigos. Marcel y Matías Capó. Empezaron el MVD. Nosotros lo seguimos. Fuimos a SENS. Perdón. Fuimos a SENS con ellos. Y bueno. Y después ellos hicieron una pausa. Y ahora abrieron otro box. Frusty Box. Frusty Box. Pero nosotros hicimos un lugar en SENS. Conocimos gente en ese lugar. Cambiamos la forma de entrenar. Cambiamos un poco la forma de entrenamiento también. No de un cambio. ¿Qué pasó? Para mí MVD era mi casa. Y yo iba de 7 a 10 de la noche todos los días. Todos los días. Y los sábados también entrenaba. De 7 a 8 hacíamos clase. No, de 8 a 9. A las 8. De 8 a 10, perdón. De 8 a 9 hacíamos clase. Y después tenía un grupo de amigos. Que nos llamábamos La Placita. Que los adoro. Y teníamos un lugar en MVD. Que era una jaulita. Y estábamos ahí. Entonces por eso parecía una placita. Y ahí hacíamos que entrena. Hacíamos que entrenábamos extra. A veces hacíamos algo. Y si no teníamos los martes dulces. Los jueves dulces. Pedían después algún día salado. Que no llegó. Siempre eran dulces. Pasábamos todos los días. Era nuestra casa. Era diversión. Hacíamos lo que queríamos ahí. Era como el que iba a tomar el té. Todos los días. A pasar el momento. Si un día no podíamos entrenar. Pero íbamos a pasar el momento. A tomar mate. A charlar con amigos. A estar ahí. Era nuestro lugar. Entrenábamos. Pero teníamos siempre arriba. Lejos. El disfrute. En todo. Yo. Y uno. Los encuentros en el magnesio. En pleno World. Y la charla. Y. Tenemos mucha vocación a veces. De ayudar. Y pleno World. Ayudando a otra gente. Nos gusta mucho. No como. No lo tomábamos tan competitivo. A pesar de que nos anotábamos en las competencias. Pero no entrenábamos. Entrenábamos fuerte. Pero quizás ahora. Estamos. Como que entrenando. Fuerte. Y más concentrados. Capaz que en el World. En otros momentos. Yo pararía. A charlar. O a decirle algo a alguien. Y ahora. Como que uno intenta. No parar. Claro. Ir. Mejorar las transiciones. O sea. Entrenar más fuerte en los World. Y no solo para las competencias. Porque claro. Después vos llegas al World de la competencia. Y no podés descansar 20 segundos. O ir a buscar el magnesio. Tenés que estar más concentrado. Y eso creo que fue lo que cambió. Cuando nos fuimos a SENS. Otra intención. Como quien dice. En SENS. Es un entrenamiento. Donde sanamente. Competimos con el otro. Buscamos pares. Y competimos. Para ver cómo estamos. Pero muy sanamente. Y al competir con el otro. Te hiciste gismado. Terminamos todos los días tirados en el piso. Bueno. Como todo lo que hacen. Terminan tirados en el piso. De dejar todo en el World. Sí. Encontramos. En SENS ahora. Gente. Por ejemplo. Para Seba. Nosotros. En MBD. Que lo amo. Y pasamos genial. Y mejoramos. Una locura. Y fue un placer. Si no se hubiera disuelto. Nunca me hubiera ido. Ah. Digamos. Somos en MBD. Nunca me hubiera ido. Porque. Nunca pasé. Paso precioso en SENS. Pero como pasé. Con mis amigos en MBD. En ningún lado. Pero. Bueno. Encontramos otros placeres. Un cambio. Seba. Lo que tiene ahora. Es gente que carga kilos. Gente que puede cargar kilos. Como él. Que antes no teníamos. Que a él le faltaba. A ese compañero. Que capaz que en otros boxes hay. Pero en algún momento. Los capó. Cargaba muchos kilos. Pero faltaba. Son unos bozos. Los capó. No. Los capó. Vos los ves. Vos los ves. Y así. Tapás. Pero los capó. Estaban dando clases. Los capó. Estaban. Ocupados. Y. A Seba le faltaba un compañero. Yo no me daba cuenta. Porque yo tenía mis compañeros. Yo tenía mis amigas. Y mis compañeros. Y si por ejemplo. Las mujeres cargaban menos. Yo me uno a un varón que cargue poco. Entonces siempre tenía. Pero a Seba le faltaba. Y ahora. Los encontramos. Bueno. Ahora también. Se junta con. Para hacer los juegos. Con. Tiene que compartir barra. Con hombres. Ya está. Porque no puede. Compartir con otras mujeres. Porque levantan muy poco. Depende de qué mujeres. Hay mujeres. Pone. Hay mujeres que levantan kilos. Pero. A veces después. A la mujer le da miedo. Levantar kilos. A mí también me daba miedo. Al principio. Yo al principio. No podía levantar. Mirá. La barra de 15 kilos. Con los discos de 5. No la podía levantar. Pero si podía levantar. La barra de 20. Con la barra de 20. Con los discos chiquitos. De 2 con 5. Sí. Porque era. Visualmente. Más chica. Entonces. Y eran los mismos kilos. Era algo aerodinámico. Porque no puedo. Y la otra sí. Y las mujeres. Tenemos un poco más de miedo. Y después. En ir por RM. En arriesgarte. A tirarte abajo. De un snatch. Con todo. Pero no podés dudar. Hay que tirarse. Si dudás. Fallás. Entonces. A veces. A las mujeres. Como que nos cuesta. Un poquito más. Las manos lastimadas. También. O sea. Hay un montón de cosas. Que bueno. Que van pasando. Te crece el cuerpo. Pero te crece el cuerpo. Si uno realmente. Se esfuerza. Si uno realmente. Trabaja. Con muchos kilos. Si no. Quedás. Más delgado. Nada más. Y fuerte. Y tonificado. Y bueno. La verdad que. Que hago. Me uno a varones. Que de repente. No son tan fuertes. O que todavía están arrancando. Que podemos compartir kilos. A mí no me molesta. Usar la barra de 20. Sos de las pocas. Porque. La gran mayoría. Es más grande. Es más incómoda. Es más. Veo. Hombres que. Si. Se lo permiten. Usan la de 15. Porque es. Al ser más. 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 De gancho. Vas a levantar. Muchísimo más. Sí. Es una diferencia tremenda. Y bueno. Estás practicando ahí. Como 10 kilos de diferencia. Sí. Bastante diferente. Me quedaba incómodo. Ahora lo hago. Me queda. Para. Para clean. Sí. Para snatch. Todavía no. Todavía para snatch. Me queda incómodo. Viste. No. Todavía no me encontré. Pero. Pero ojo. Tengo unas manos bastante fuertes. Y no uso muñequeras. O sea. Bien. No me quejo. Estamos en una edad. Que tenemos que usar muñequeras. Las rodillas. Yo no uso. Hay que cuidar las estimulaciones. No. El tema de llegar a los 48. Y poder seguir. Más en el tiempo. Es cuidarse. Cuidarse. Tratar de no lesionarse. Hacer bien los movimientos. Las posiciones. Las estructuras. Y después mostrar los videos en. En Instagram. No. Pero. Sí. Hay que cuidarse mucho. Para poder perdurar en el tiempo. ¿No? Y eso es lo que te hace después. Capaz que. Destacar en algo. Por el hecho de estar. De ser. Uno de los pocos. Que todavía. Con la edad que tiene. Estar haciendo crofi. ¿No? No por ser bueno. Ni nada por el estilo. Simplemente por. Perseverancia. Eso es lo que yo puedo destacar. De mí. De ser. De ser perseverante. Eh. Hay. Hay una. Parte. De la conversación. Que. Entra. Cuando ya uno se convierte. En máster. Y. Te ves todavía. Compitiendo. Y pues. Yo cuando. Cuando arranqué. Yo tenía 32 años. ¿No? No era máster todavía. Pero yo. Nunca había hecho deporte. Era obeso. Y. 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 No es que esté muy flaquito ahora. Pero. Pero. Yo decía. Si yo voy a competir. En algún punto. Van a pasar años. Y resulta que al pasar años. Ya yo estoy más cerca. De los 40. Que de los 30. Cómo. Me cuido. En la longevidad. Cómo yo manejo. Las articulaciones. Cómo yo me voy a ir. Cuidando. De si en algún momento. Algo se. Se tuerce. Si algo se lesiona. Y. Es. Como. Una parte. De la conversación. Que. Solamente. Después de los 30 y dale. De los 40 y dale. Empieza uno a tener. Con los atletas. Porque. Le decía. A los gurises. De 22 años. O 23 años. No. Yo no voy a rebotar. En un salto al cajón. Dice. ¿Por qué? Si reboto. Y me duele la rodilla. Por 3 semanas. Yo te voy a contar un chiste. Bajo ese criterio. Vos arrancaste. Y ya tenías 40 y algo. 41. Sí. Físicamente. Estabas. En un buen estado. Porque venía. En un buen estado físico. Sí. Y no me cuidaba tanto. Y le daba durísimo. ¿Qué hacía? ¿Qué era lo que hacía? ¿Por qué venía? Bueno. Corrí 29 años. ¡Hala madre! ¿Quién te perseguía? Correros de pista. Correros de pista. Correros de pista. Muchos años. De los 12 años. Entonces. Fue cuando. Comencé a hacer el Crawford. Y. En un principio. Lo quise complementar. El Crawford. Para. Mejorar. En la parte. De competencia. De carrera. Porque. Yo tenía el récord. De 800 metros. Con 37 años. Con 2 minutos. 0.1. ¿Qué? Con 37 años. Y quería seguir. Quería. Seguir mejorando. Pero. Me atrapó. El Crawford. De tal manera. Que. Dejé de correr. Y me dediqué. De lleno. Al Crawford. ¿No? Pero tenés que tener. Un nivel de acondicionamiento. Aeróbico. Considerable. ¿No? En comparación. Con. Con el resto. Del campo. ¿Adelando del Crawford? Sí. Bueno. Partí muchísimo. De lo que es el cardio. ¿Sí? Partí muchísimo. De lo que es el cardio. ¿Por qué razón? Cambié. Mi cuerpo era así. Y ahora lo cambié completamente. Tengo más de 15 kilos más arriba que antes. Pero es músculo lo que te va a gustar. Pero. Entonces. Metí mucho peso. Y eso me quitó cardio. Ahora estoy volviendo a recuperar. Este. Otra vez. El último tiempo. Él cambió el cuerpo a medida que le. Antes no le gustaban. Le gustaban los kilos. Pero no tanto. Y hubo un momento ahora. Hace relativamente unos pocos años. Que se enamoró de los kilos. Y lo único que le importa son los kilos. Los kilos. Bueno. No solo lo único. Pero. Claro. Los kilos corporales. Que agarró. Para tener. Que le vienen divinos. Para levantamiento. No lo ayudan. Tanto. Para lo que es el resto de crossfit. Y después. Cuando vas a una competencia. Hay. Un. Wod de levantamiento. O una parte. Del Wod de levantamiento. O te ponen un RM. Después de que hiciste mucho cardio. Entonces. Hay que encontrar el punto. Jorge. Ojo. Yo cuando te digo de cardio. Como decís vos. La mentalidad yo. Yo. Pensando en. Cardio. A nivel de. Gente de 20. De 20 años. De 20. Porque yo entreno con. Con gurises de 20. Nosotros competimos. Contra gente que tiene. Van un poquito delante mío. Y está. Eso es el cardio que yo te estoy comentando. Claro. Pero que uno se queja. Capaz que. Igual es un cardio alto. Si estoy con todo lo de mi edad. Digo. Pa. Que bien. Exacto. Claro. ¿No? Exacto. Vamos a empezar. Es que conseguir gente de 47 años. 48 años en esto. Es complicado. Tenemos un compañero allá. Dos. Ah. Sí. Tenemos dos compañeros allá. Sí. Que tienen. Este. Que tienen la edad. Exacto. Se está viendo. Nosotros competimos con los de 20. Pero se está viendo más. Por ejemplo. Entre los 35. Y los 40 y poco. Hay más gente que está como que. Ahora que. Se está haciendo. Más popular. Más popular. Está llegando más gente. Sí. Este. No le tienen que tener miedo. Al Crawford. Este. Porque. Si ustedes arrancan. A cierta edad. A los 40. Pueden llegar a ver. Una mejora en su físico. Y. 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 enamorarte porque uno va adquiriendo habilidades que nunca pensó que le iba a tener hacer un bar masera hacer pull up hacer un ring masera, hacer un par de manos un caminata yo no hacía par de manos empecé a hacer caminatas de par de manos después de los 40 imaginate las ganas que te da de poder seguir hacer un ring hacer ring es impresionante poder hacer eso yo no tengo uno todavía el día que te salga la emoción sabemos lo que es de hacer una habilidad nueva pero los rings todavía no cuando levanté 245 de de clean no quería saltar la barra no la quería saltar la tenía acá y no la suelto, no la quería disfrutar lo más que pueda todo lo que la pueda aguantar hasta que me desmayé más o menos pero se disfruta muchísimo es muy emocionante ¿cuál de todas las habilidades que han agarrado en estos años es la que es la que más te sorprendió? es decir todas son únicas ¿no? o sea aprender a hacer algo gimnástico aprender a hacer algo de levantamiento olímpico pero tiene que haber una por lo menos que hayáis visto y haciendo como retrospectiva jamás en mi vida me hubiese imaginado aunque yo iba a ser en mi caso las barmásolas porque yo soy terrible terrible en la barra y me salieron y recuerdo la primera vez que me salió eso fue como que yo estuve como en el vigésimo cielo así como por tres días yo creo que los barmásolas es de las habilidades que más emocionan creo que levantamiento genera felicidad pero el barmás sobre todo para el que le cuesta porque ¿qué pasa? hay algunos hombres que tienen mucha fuerza que capaz que la pueden tirar semi estricta con algo de keeping y suben y capaz que claro el que le cuesta más a las mujeres que generalmente tenemos un poco menos de fuerza y si no viniste de un gimnasio y tenés mucha fuerza en tren superior o estás acostumbrado a hacer pull-ups creo que el barmás el up mi habilidad cuando me salga van a ser los rings el up ese creo que va a ser la felicidad total pero sí cuando subí al primer barmás el up y está filmado está filmado es para mí fue un placer impresionante y lo que cuando me acuerdo de ver gente haciendo keeping y que yo no lo podía hacer y pensé que no lo iba a poder hacer tampoco al principio que había un doctor que hacía un keeping increíble keeping no butterfly no butterfly hacía keeping y yo empecé haciendo butterfly porque no me salía el keeping no sabía ir para adelante y bajaba siempre bajaba recto y era más como bajaba el el butterfly entonces dije te cansás menos es más rápido voy para y bueno y aprendí a hacer pero se te acelera más el ritmo cardíaco aprendí a hacer primero los butterfly que el keeping y después me costó me costó me costó hacer keeping y después lo tuve que seguir practicando porque para para los barmacelos tenés que hacer keeping es una habilidad que no podés perder nunca no no bueno los barmacelos se pierden un poco cuando vos los dejás hacer un tiempo o en pandemia cuando vos volvés es durísimo retomarlo yo opino que después que el cuerpo lo grabó en personal no se pierde pero cuesta horrible queda grabado capaz que te puede costar pero fue que lo grabó es impresionante lo mismo los rims lo que más me costó y lo que más me emocionó fue cuando hice mi primer rim más impresionante estar colgado esa anilla en el aire poder llegar eso fue muy emocionante el snatch es otro otro también este levantamiento que me emocionó cuando levanté un buen quilaje digo ¿cuánto está ahí ahorita de snatch? 90 pero a él le cuesta más estamos en la movilidad en la movilidad claro vamos a trabajar movilidad y eso mejora un poco porque va en la movilidad tirarlo para arriba no es problema el tema es la magia de meterte abajo y de poder agarrarlo y tener posiciones sólidas en todos esa es la magia de snatch ya está y vuelvo al tema llega un punto yo le se lo decía a la gente con los bar muscle up yo no me puedo dar el lujo de hacer un bar muscle up haciendo chicken wing o tal a mí me tiene que salir del librito perfecto o no me sale porque hay mucho más riesgo involucrado si vos te pones a hacer mucho chicken wing los hombros no te lo van a aguantar intento entrar con los dos brazos pero si lo tengo que asegurar para un número corto lo hago claro lo aseguro ahí está la ventaja competitiva porque por lo menos lo puedes pelear yo eso no lo tengo voy a decir que no puedes ni siquiera pelear porque tienes que hacer tres y haces dos bien o sale perfecto o sale perfecto o sale perfecto o no sale y a mí me parece que el snatch tiene mucho de eso de que especialmente cuando vaya a kilos altos la movilidad las posiciones la solidez o sea mientras más limpio estás es como que mágicamente los pesos van para arriba los pesos van para arriba los pesos van para arriba la técnica sin duda la técnica hace la diferencia el problema es que claro uno cuando se da cuenta cuando se preocupa más por la técnica cuando llegas a unos kilos que de cualquier forma no puedes subir me acuerdo que un entrenador de levantamiento nos decía Facundo que teníamos el MVD que el snatch demora siete años en hacer un snatch bueno decente 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 y yo decía siete años en unos meses hago un snatch claro hacer un snatch y tirar la barra para arriba pero un snatch decente por suerte estamos ahí cerca de siete años estamos en camino a la decencia pero va a salir el snatch es muy agradable el snatch si sale después que sale es precioso no me gustaba hasta hace un poco ahora me está gustando mucho porque está saliendo porque está saliendo volvamos un poco un poco para atrás de sus días de MVD hablaste de que compartiste con Facundo uno de los coaches pero vos fuiste coach fui coach de 2016 al 19 ¿cómo llegaste a la idea de voy a dar clases? me gustaba ayudar a los demás compañeros cuando estamos haciendo clases ir y decir dar un apoyo y todo y por supuesto tener la suerte de tener a mi amigo Marcel y Matías que me aceptaron para poder hacer coach en su casa él tuvo la inquietud de hacer el level 1 el level 1 déjame que voy a revisar otra cosa aquí yo necesito asistencia de producción poco a poco cuando vayan tres o cuatro ahí atrás sí que estén chequeando todo y ya que me paré y metí un ininterrupto vamos a montar un mordíjumero no él tuvo la él tuvo la necesidad de hacer el level 1 para él ni siquiera tenía pensado dar clases lo querías lo hizo para él y luego de que lo hizo para él fue que Marcel le dijo que me diera porque no daba clases pero yo le dije por esa plata me compré una bicicleta y él quería ser el level 1 o sea me gustaba me gustaba tanto el MVD que quería ser parte del MVD quería ser del staff del MVD ah no voy a probarte ¿por qué importa? no porque me iban a ensuciar toda dale con fe si querés servilletas yo te traigo servilletas te traigo todo ahora cuando corten la cámara se lleva no tienen una pinta no saben la pinta que tienen estos alfajores van a estar deliciosos sin duda bueno y bueno y a partir del 16 empecé a dar clases por supuesto yo siempre decía es mi hacer de coach es mi hobby porque mi trabajo fuerte está en con la prole entonces salía de trabajar y bueno y daba algunas clases y también se me cansaba y después de treinar ¿cuántas horas de clases daba? diaria los sábados todo el sábado era para mí cinco horas madre mía es sábado cinco horas cinco horas seguidas era el único coach por dos años por dos años y medio di clases los sábados y después daba dos horas o tres durante la semana por día ¿no? y ahí la iba llevando ¿vos nunca entraste en el proceso de dar clases ¿no está? no no oficial pero dar clases siendo alumna como siempre no yo tengo ahí ese problema en que me meto un poco hace muchos años que hacemos y y vos y me gusta que las cosas se hagan bien rompemos un paralelo rompemos un paralelo entonces cuando hay muchos problemas en las wall la gente se queda con la cola muy alta la gente no rompe el paralelo para bajar no tira las marcas lo me pijo yo soy de las que va diciendo esto sí esto no eso no no rep y y mucha gente en realidad no sabe a veces vos no sabés que cuando haces un salto al cajón arriba del cajón te tenés que extender y la gente no lo sabe entonces vuelve a bajar y parece una bobada pero pasa muchas veces que uno no desconoce y bueno a mí me gusta voy diciendo y voy peleando soy un poco peleadora pero en el buen sentido tenemos esa vocación de corregir ayudar para que la gente vaya mejorando a veces no sabés cómo arrancar un butterfly entonces uno intenta ayudar a la persona cuando vos ves que la otra persona quiere siempre que no moleste a por ejemplo al coach porque tenés el coach y vos estás ayudando a veces a la par yo hice gimnasia de chica yo por ejemplo hice gimnasia olímpica y natación cuando era chica por eso traje la espalda la espalda venía conmigo y claro ya no me la agrandó crossfit ya la espalda venía conmigo y entonces me gusta pila ayudar el paro de manos para mucha gente es una habilidad que es difícil les da miedo ponerse de cabeza si vos no lo hiciste en toda la vida a mí es algo que me encanta amo hacer paros de manos entonces cómo patear a veces uno no sabe cómo llegar a la pared si te da miedo de hacerlo de parado de cómo posicionarte en el piso para tener las fuerzas de llegar a la pared ser consciente que tus brazos van a aguantar entonces bueno a mí me la verdad me gusta ayudar pero me gusta como que me gusta más ayudar que dar la clase estructurada como tal he dado alguna clase pero sobre todo para ayudar de repente cuando ellos fueron a los outwits alguna clase de apoyo dio así también y bueno así Marcelo Matías no tenían que dar la clase o no la tenían que dar ellos podían entrenar y Marcelo Matías tenían que hacer el World bueno Nati vení dame una manita claro puedo dar las clases sin duda uno puede ayudar pero no me ha no lo he hecho no lo he formalizado tengo más la vocación de ayudar sí ayudo me encanta ayudar y no digo que soy coach porque no lo soy pero sí me gusta que a la gente le salga bien que la gente sienta lo que yo siento el placer que siento cada vez que logro un ejercicio cuando vos lográs un ejercicio te da un placer bárbaro disfruto mi placer es verlos cuando lo logran el primer Butterfly el otro día vimos a una compañera que es el primer Bar Massel lo practicó en el momento subió fue divino fue divino ojo ya venía trayendo había probado otras cosas con banda pero la primera que lo pruebas sin banda y sube ah fue un placer la satisfacción de lograr algo sí fue un placer en tus años dando clase ¿qué fue lo que más te quedó del apoyo a la gente como coach? a ver Teresa Teresa de 71 años enseñarle a hacer un clean y a share 71 años 71 años Teresa que todavía está ahora está en el bebé y después se quedó con lo que es el nombre ahora nuevo te coba mal que sigue entrenando pero fue una satisfacción poder enseñarle hacer clean a share enseñarle todos los ejercicios y la señora los hacía bien pero le costaba me gusta marcar mucho el movimiento el brazo extendido para pegar el tirón todo despacito decía hacer y fue mejorando y eso fue la satisfacción siempre que enseñe una persona mayor que no tiene ni idea o cualquier persona que no tiene ni idea de los movimientos me da placer de no tener ni idea a que pueda hacer algo que pueda hacer un clean que pueda hacer algún paro de manos eso es la satisfacción de la vocación de enseñar ¿no? Profit por supuesto claro ah no tenía la idea de que había una persona hay ahora 71 debe tener 74 ahora Teresa hoy sigue entrenando va Teresa con el yerno para entrenar para entrenar próxima entrevista Teresa Jorge Teresa Teresa vamos a hablar no y también está 67 Richard Richard este paleontólogo 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 este que estuvo en los ocho escalones hace poco este 61 años también que hizo 67 hicimos una competencia juntos en escalado no tenía compañero y yo le pregunté si a él no le molestaba yo la estaba haciendo yo la iba a hacer en RX así que la hice en RX y en escalado todos juntos o sea con esto ya le estamos diciendo que el crossfit es para todos estamos hablando de 61 años de Richard de Teresa de 71 cuando arrancó ahora debe tener 74 Richard debe tener 64 también Richard tiene más no hay edad para el crossfit Teresa arrancó con Kevin un coach un excelente coach a hacer los primeros movimientos por supuesto yo ya la agarré con movimientos para poder empezar a hacer el crossfit pero Kevin le enseñó a hacer los movimientos con la pelota para allá muy lento y después de estar dos semanas con ella haciendo movimientos muy básicos ahí arrancó a la pista y después palo y palo a Teresa Teresa hace lo mismo que toda la clase no hace nada diferenciado wall-wall todo todo te hace todo lo que haya que hacer en la clase ella lo hace todos los movimientos de crossfit si hay un wall yo siempre digo wall que pongan en avanzado bueno lo puede hacer cualquiera ¿por qué lo puede hacer cualquiera? porque lo escala todos los wall se pueden escalar y trabajar los mismos músculos que trabaja un avanzado a un muy básico y además son ideas de cosas que uno tiene que llevar al día a día yo le explicaba a algunas personas tipo un burpee me caí en el piso y me tengo que parar si yo quiero llegar a una edad 70 y algo 80 y algo y mi señora todavía no me ha matado porque capaz me lo merezco y yo me caigo si yo toda la vida he estado preparándome físicamente para la idea de que estoy pecho en el piso me paré hice un burpee o el que le dicen no más nunca en tu vida vas a poder hacer una sentadilla porque tienes un problema en la rodilla entonces más nunca me voy a sentar en una silla más nunca voy al baño ir al baño y sentarse en una silla tengo que tonificar los cuádriceps para ayudar a la rodilla claro es la idea estamos diciendo de hacer una sentadilla de que la escuela te va a dar el piso o de 180 kilos una sentadilla con tu mismo peso bueno lo que pasa es que hay una diferencia después de esta crossfit salud después tenés crossfit competitivo que ese es en el que te va a doler el hombro te va a doler esto te va a doler lo otro pero igual es un dolor con gusto ¿sabes con qué lo comparo yo a veces? tipo si salís a correr el que sale a correr a la rambla en tu background el que sale a correr a la rambla vos podés salir a correr a la rambla todas las tardes a un ritmo normal y corriste la rambla un kilómetro o caminaste la rambla porque es para lo que te dan las piernas un kilómetro 500 metros lo que sea no es lo mismo que el que se está preparando para correr un maratón 400 metros que tiene que hacer intervalos con un objetivo específico que también pueden ir a la misma rambla a correr la misma distancia pero de maneras o intenciones diferentes con intensidades distintas y es lo que se ve ahora con la parte competitiva y voy para allá háblenme de sus primeras competencias arrancaron muy temprano aquí en el CrossFit Uruguayo o sea 2014 2015 ¿cuándo empezaron a competir? en 2015 fue mi primer Open y bueno fue cuando hubo una competencia y le ganó al coach hubo una competencia que había bueno había ring y tuve que escalar el ring claro y bueno esa esa parte la hice con Caled ese ese wow en el 2015 había uno que arrancaba con Remaster eran eran siete bar más después había Santo Cuerda y no me acuerdo más pero bueno 15 hicimos 15 y 16 hasta no falté ni uno y 15 15 salí tercero 16 segundos y 17 hasta ahora por el hecho de estar perseverante primero estás ganando tu categoría aquí en Uruguay y no es fácil porque tengo buenos adversarios también sí me imagino estás con los capos también están más no capos son jóvenes son jóvenes marcel tiene 37 yo creía que tenía 41 por ahí 40 42 tiene marcel un año que se anotaron para ir a South en master no se pudo anotar porque no era master 2019 y después claro tenían el comodín marcel recién había llegado a master entonces era fuerte tenía mucho aire sí fue muy emocionante que nos hayan llamado para que cuando nos llamaron que habíamos clasificado y bueno no podemos perder esta oportunidad en el 2019 fue así yo los vi yo estaba yo creo que tuvimos una competencia gracias a que salimos últimos en esa competencia fue muy emocionante porque estaban todos los masters en ese board todos los masters alentándonos en el piso muerto a marcel y a mi justo éramos los que terminábamos esa parte y fue muy lindo y corrieron todos al podio terminabas corriendo y subieron podio bueno terminamos fuimos corriendo y subieron todos los masters subieron la categoría master tiene otra cosa que no tienen las otras categorías es competitiva pero tiene mucha unión las otras competencias o sea las otras categorías tienen mucha pelea por ganar por ganarle al otro y el master está agradecido de estar disfruta desde que llega la pista están atrás de la pista y ya están disfrutando y después van y capaz que te fue bien o te fue mal pero siempre es un placer la verdad que los masters tienen otro disfrute que las categorías Rx o intermedio no lo tienen me parece a mí si hay una percepción similar con eso que yo tengo y a mí me gusta mucho de hecho yo digo que mi atleta favorito es David Hippenstiel que es el campeón el mío lo ama lo ama y él dice que esos son él los llama sus hermanos en el fitness a la gente contra la que él compite son sus hermanos son los únicos que saben lo que le está pasando claro es que lo que pasa es que es difícil estar con 48 años o con 60 años en ese nivel en todo lo que haces que ojo es tu pasión también pero es difícil mantenerse ahí todos los días entrenando vos dices lo que es el nivel a los de yo a veces digo no les bajan nada el de 67 hace lo mismo que el que tiene 20 es impresionante capaz que a veces te bajan algún kilo pero te dan un palo y cuando llegas a los gays palo total que me encanta porque también me gusta que porque vos seas más grande que vas a levantar una bolsita de arroz no que te pongan que vos vayas y compitas de igual a igual me parece que sea increíble me gusta ahora nosotros yo hoy todavía puedo competir con las de 20 al mismo nivel menos con pico claramente pero perdón le gané un voto a vico y no pensé que nunca iba a pasar eso en el universo y perdón le fue mal a vico sin lugar a dudas le fue mal a vico le fue mal a vico es una mezcla de que le fue mal a ella vos te fue bien tuviste suerte le fue mal a vico estabas preparada porque le podía haber ido mal a vico y si vos no estabas preparada cualquier cosa pero estabas preparada estaba preparada en ese voto estaba preparada y bueno y eso es tan bobo pero genera felicidad que tenés a la mejor atleta de Uruguay y uno le pudo está ahí en la vuelta molestando y todavía en algún momento uno pudo dar el zarpazo y le ganó no igual eso fue increíble la verdad que no lo esperaba pero le fue mal a ella hay muchos woden los que le gano alguna y digo pero le fue mal no es que me fue bien a mí la verdad que a la otra le tiene que haber ido mal pero la verdad que venimos lo hacemos lo hacemos molestamos lo que siempre decimos es molestamos tú molestás bastante más molestamos este año te fue muy bien la competencia a nivel mundial quedaste 64 en el open y después 90 y algo en el sí después hicimos en pandemia sin entrenar la verdad que estuvo difícil pero estás en el top 100 de tu categoría de edad a nivel mundial no lo esperaba mira cuando nosotros nos cambiamos fue cuando nos cambiamos a sense fue una casualidad yo venía veníamos entrenando fuerte yo fui a los outfits en 2018 en categoría Rx con Natalia Mengual con Matías Amengual con Guillermo Bouza Guillermo Bouza y Matías son los que nos clasificaron casi a ellos les fue increíble y nosotros hicimos lo que pudimos porque nosotros las dos tenemos 40 teníamos ya 40 en esa época así que eran ellos y dos cuarentonas y clasificamos a Rx Naty Mengual y Naty Bariani son las aladas máster del Uruguay sí estamos en la misma categoría es impresionante las dos peleamos juntas pero peleamos y entrenan juntas también los sábados sí los sábados los sábados que podemos entrenar estamos haciendo los sábados hacemos en Zen siempre jugo en pareja y me voy a entrenar con ella los sábados y palo y palo Naty es fuertísima y tiene una cabeza bárbara yo soy más distraída el otro día estábamos haciendo en pleno World estábamos dejando todo y le estaba explicando a uno cómo tenía que hacer los trasters que no sabía y Natalia me dice dale seguí seguí unen mucho los jugos en pareja cuando hacemos el grupo unen muchísimo es muy lindo hacen dos veces por semana los miércoles y los sábados estamos haciendo jugos en pareja cuando fuimos a ese Southwick en 2018 lo que pasó fue cuando fue el grupo G8 el G8 en Argentina entonces estaba todo cerrado Argentina y casi que no hubo no había gente de otros habían atletas pero no había acompañamiento nosotros fuimos solos no fueron las novias no fue Seba no fue nadie no podían cruzar creo que el jueves ya no se podía cruzar creo que me acuerdo de eso porque mi amigo Santi Basoa fue a competir junto con y estaba con Santi en esa competencia y me acuerdo que hubo gente que quiso ir y no pudo no podía decir porque Argentina estaba cerrada entonces Natalia tiene fobia al agua aprendió intentó nadar un poco pero realmente sola no sabía nadar el primer word siempre es nado nado y carrera dijimos sí nado y carrera pero no sabíamos cómo es entonces dijimos bueno después de que clasificamos y llegamos hicimos unas pruebas realmente Natalia sola no podía nadar y lo que se hizo bueno si había nado en vez de paddle bueno no lo hacemos dijimos pero cuando llegamos había nado y no paddle había carrera y había bicicleta y había que cargar peso también pero en el nado podías ir te podías ayudar y había un flotador así que el hermano de Natalia Matías se puso el flotador se ató el flotador Natalia se agarró el flotador él fue nadando pecho todo el camino que es muy buen nadador Natalia iba pataleando y llorando mientras que íbamos llorando y diciéndole a los que acompañaban que era el hermano yo iba nadando al lado de ellos acompañando por si pasaba algo y Guillermo venía nadando espaldas sin brazos eso era nuestro equipo de Natalia pero salieron primeros ahí ¿no? y en ese world quedamos terceros en la general primeros en nuestro hit con eso con dos personas que en bicicleta no sabían hacer cambios también Natalia y Guillermo no sabían hacer cambios así que le metimos un corazón y una garra y cuando llegamos de la mano para cruzar la meta casi que llorando la gente que sabía que Natalia no sabía nadar y que el hermano lo estaba llevando nos fue increíble y bueno ahí nos fue increíble ese primer día no nos lo saca nadie fue super emocionante son las historias que te da el deporte no estuvo genial así que ese primer día estuvo increíble el segundo día tuvimos un un arranque divino nunca habíamos movido cosas que nunca habíamos hecho no habíamos tocado nunca un gusano ¿cuál gusano? nunca nada cero nunca habíamos subido a la a la corredora también la pusieron nunca habíamos levantado una una sandbag ok y menos de 55 kilos las mujeres y dambel de 27 kilos dambel de 27 y medio nunca habíamos tocado tampoco le tuvimos que ir a pedir porque había algunas cosas que se podían de repente agarrar porque estaban vendiendo y no había sandbag de 55 pero había de 60 y había de 40 y entonces mirando el video de cómo se levantaba un sandbag el día anterior de hacerlo fue una locura viendo a ver si podíamos levantar un snatch de 27 y medio y ellos tenían que levantar de 40 kilos fue una locura bueno cuando hicimos el con el gusano que probamos afuera y nos fue horrible y había trasters y lances dicen los vamos a hacer todos de corrido yo dije eran burpees trasters lances yo dije no podemos hacerlo y los hicimos todos de corrido y cuando volvíamos yo estaba en la parte de adelante que es el último y el primero que es el más pesado y cuando estábamos llegando se me cae la rodilla no me puedo levantar me cambian al otro lugar dos pasos faltaban y vamos a hacer las burpees y yo la verdad que no sé me deshidraté no sé qué fue pero no podía ir íbamos primeros en el hit y yo quedé tarada Matías Amengual me pega para que yo reaccione y yo me caigo al piso bueno pero al final logramos hacer las burpees y quedamos segundo así que el primer día habíamos hecho tercer lugar después habíamos hecho segundo lugar y de repente íbamos primero después nos fueron cayendo los body nos fueron pegando y quedamos creo que décimos pero tuvimos igual no fue no fue un más ranking o sea décimo no 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 dos cuarentonas en el ranking se la fue genial no y pudimos hacer pudimos hacer todo nos fue mal en un par de waltz que Guillermo no había avisado que él tenía el problema en el codo entonces les dijeron millones de no rep en lo que eran las pull ups y las testuarts pero fue terrible increíble y bueno eso nos fue sacando de juego pero todo lo que logramos todo lo que yo me fui de ese southwick fue increíble primero haber logrado llegar y después haber logrado hacer nunca habíamos levantado la medbol la santa que esa de 55 kilos y lo tuvimos que hacer 14 veces fuimos las más lentes pero si no terminábamos ellos no podían empezar y logramos terminarla nosotros terminamos y nos abrazábamos última nos abrazábamos felicidad total y ellos lograron hacer en 4 minutos todo todo lo que te había y llegamos a cruzar la meta nada estuvo divino no vivencias increíbles de las competencias eh y después en realidad los open desde el primer open que hice que no sabía hacer nada nada 17 no 16 no sabía hacer nada y la esposa de Matías Capó me convenció y me dijo hacemos Rx no importa porque el Rx hace una rep y le gana el escalero así que hacemos todo Rx y le digo bueno pero mira que no sé hacer mucho estuarnos no sabía si podía cargar 35 kilos y ese día me rompí todas las manos todas todas pero hice 24 y nadie en el mundo estaba más feliz que yo y tenía las manos que no podía no me las quería lavar me pusieron agua oxigenada me mintieron me dijeron que no ardía y y no había nadie más feliz que yo con las manos peladas pero agua oxigenada no no arde no pero bueno no sabes lo que eran mi hermana cuando me las vio se puso a llorar estaba muy mal estaba muy mal esas son las cosas que la gente que no hace no hace crof y te ve y te dice no estás loco mi familia me dice no hagas no levantes ya estás grande sos muy baja para estar tan musculosa y además de que ya estoy vieja ya estás grande Natalia todo lo que me van diciendo pero sabes que después muestran los videitos de lo que logra hacer la hija mira que levantó 120 kilos cuando deciste que el padre un día estaba con unos compañeros de trabajo o unos clientes porque atienden a la travertería y mostraba a la hija con una cuerda trayendo un camión cuando hicimos el Strongman el Strongfit con con Gaita Sof sí hicimos el el Strong el Strongfit había Strongman y Strongfit ahí está ahí en el eso fue en el puerto ¿no? hizo una competencia cerca de la Federación de Pesos cerca de la Federación sí y bueno y había que traer un camión con una cuerda y ahí estaba ella trayendo el camión con la cuerda y mi padre después mostrándolo o sea después se sienten orgullosos sí y mi madre también que me pasa diciendo Natalia no hagas esto Natalia no hagas lo otro Natalia no subas más Seba les manda el video yo tengo de peso muerto 155 kilos dos reps sí dos reps entonces le manda el video levantando 155 kilos conozco varios hombres que no levantan eso conozco varios de peso muerto que no levantan es mi mejor ejercicio y y bueno la familia se preocupa sí por ejemplo ahora tengo un pequeño dolor en el gemelo y entonces hace un ratito mi hermana me llamó a ver cómo estaba pero bueno hay que seguirle dando mi mamá no puede ver los videos míos caminando de mano porque se le pone la mano en la cabeza qué bien caminando de mano también es lo que me gusta hacer espectacular me encanta la caminata de mano si vos me ponés a mí a escoger cuál fue el movimiento que me enamoró del crawfish fue ver a Rich Froning caminando de mano estaba viendo videos en YouTube y cuando vi a Rich Froning subiendo una rampa dándole para el otro lado dándole eso es que iba a ser yo te imaginas que yo haga eso por lo primero que pensé todavía no he subido la rampa subir la rampa es más fácil que bajarla depende es como subir discos los discos porque podés subir porque podés bajar la rampa controlada o podés bajar de dos formas lo hemos hecho hemos hecho las dos formas yo si subí a mí bueno como siempre me gustó hacer paro de manos a mí me la caminata me gusta mucho me cuesta mucho hacer de esas formas escorpión sí a mí no me gusta el escorpión me gusta más ir rectito ah no no el escorpión me ayuda a mí aprendí a mí en lo personal me ayuda mucho mover las piernas a mí me carga mucho la espalda cuando hago el escorpión siento que la espalda baja tiene que el escorpión que va a ser modo caída y es un modo caída controlado entonces me gusta cada uno claro vas más rápido también se va un poquito más rápido yo creo que lo podés compensar moviendo las piernas con Nati en la playa practicamos mucho y adivina quién gana en qué playa van en Cuchilla Alta ahí en Cuchilla Alta practicamos muchísimo nos encanta ¿vieron que ahora el SouthFit vuelve? hoy lo vimos sí, sí y ya está empezando en competir y bueno hay que buscar un equipo y bueno no sé cómo van a ser las categorías este año porque el 2020 2019 habían pedido en principio dos de 40 y dos en categoría máster en categoría máster y después se cortó y pedían tres con 35 y uno solo con 40 hubo gente que se quejó que era muy difícil conseguir dos de 40 y a ellos los mató eso no hay competencia para más 45 por lo menos no aquí en el sur no aquí en el sur por suerte por suerte en los games ahora están pidiendo más 65 llegamos a más 65 llegamos también llegaremos porque la cuestión es llegar poder seguir entrenando hasta llegar a 65 años y poder seguir entrenando enamorado del deporte los pocos que puedan llegar y les guste capaz que puedan clasificar a mí me sorprendió el antes bueno ahora lo abrieron con el 10% pero antes solo entraron los mejores 200 y yo este año no el año anterior de tanto de bueno de venir entrenando y que uno fue mejorando y los cambios que uno va haciendo de repente hice el primer World que de 100 en el mundo no podía creer 100 en el mundo en un World y después me estuve me fui manteniendo hasta que llegó el World de los Ring Masala que no pude subir ninguno ese era el de el del World World Remo y Ring Masala exacto que los podías hacer como quisieras el orden a mí me encantó ese World y no hice ni un solo Ring Masala me hubiera encantado pero me gustó me gustó como o sea ver a la gente hacerlo tipo como espectador yo ver el ver el World si hubieran sido Bar Masala otra historia pero ojo que me salían mal pero por lo menos salían exacto es el débil de ella ahora y por hoy es el débil de ella de poder hacer un Ring y tal todavía todavía no los he practicado la verdad es el único objetivo que no practico lo miro y no lo practico ¿cómo es el proceso de entrenamiento hoy por hoy de ustedes? porque a mí me dijo Santi que lo que a él más le asombra tuyo es que vas a hacer la clase de avanzados y la clase de avanzados y estás lista en una hora estás ahí eso es lo que hacen por supuesto como trabajamos familia y bueno el tiempo que tenemos acotado entrenamiento cuando tenemos licencia doble entrenamiento doble horario cuando tenemos tiempo doble horario si no solamente con esa hora por supuesto esa hora y pellizcamos un poquito más después de clase hacer alguna habilidad pero ¿es eso o no? lo que pasa es que tenemos bueno yo trabajo después en el momento en que nos vemos es ese y la verdad bueno después vino pandemia todavía pero es esa hora siempre hicimos clase MBD tenía clase no tenía tenías open box a mí a lo personal no me gusta trabajar sola yo me aburro mucho a mí me gusta trabajar con estar con gente y si lo tengo que hacer las mismas cosas sola voy una hora a charlar no hago nada no hago nada sola soy un desastre pero cuando nosotros hacíamos por ejemplo en MBD hemos tenido momentos en los que la clase había estado tan buena de hacerla de nuevo hacer la siguiente clase igual igual o sea una vez cuando todavía no teníamos tanta confianza yo le dije yo me voy a me fui al otro box de MBD a hacer la clase una hora después o sea dejé esa hora descanso y me fui porque era una clase que había estado increíble y digo la tengo que repetir y si hacemos eso no hacemos no hacemos levantamiento aparte lo que hemos hecho ahora por ejemplo porque ahora que cuando clasifique a la siguiente etapa de los open los pesos se ponen mucho más duros sí y los podía levantar pero me di cuenta que en clase nosotros ¿qué pasa? ponen 25 kilos por ejemplo para mujeres sugeridos pero 25 kilos no ponen en el open entonces yo tengo que poner por ejemplo 29 debería poner para snatch y después en otros momentos se ponen 40 entonces lo que a veces hago depende del peso que ellos pongan o el peso que trabajen los hombres y del ejercicio que yo puedo hacer cargo más entonces trabajo muchas veces con los kilos de los hombres trabajo con 40 kilos en snatch en la clase y eso lo que nos está haciendo mejorar poner un poquito más a veces son 50 kilos para hacer valio no pero poner un poco más la otra vez eran 60 y yo puse 80 y yo puse 60 claro ella hace con las dumbbells las hace con 15 digo estás robando no puedes hacer con 15 así claro así gana cualquiera es el peso de ella entonces me dice bueno si vos pones 30 yo pongo 22 y medio y bueno es la forma también de deseldivarnos entre los dos intentamos aumentar el peso claro las dumbbells usamos también la de 15 la uso muy poco la de 15 para ella no es nada es un huerto por suerte por suerte pero entonces a veces si puedo trabajo con depende que sea o que cantidad intento trabajar cuando el número lo puedo aguantar hago con la de la 22 y medio y la wall la med wall intento usar la de 9 la de 6 es liviana y depende si es poco o usar la de 12 porque en la primer pandemia la primera cuarentena teníamos med wall de 12 nada más y con eso tuve que trabajar y Seba armaba los wall asesinos asesinos totales y en un wall de parejas todavía lo sigo recordando había que hacer 100 wall con la de 12 50 y 50 hizo 50 y yo tuve que hacer 50 no me hizo uno más o sea haceme uno más 50 50 y 50 claro después de entrenar una pandemia con 12 kilos ella cuando fue a iWood y competencia con 6 kilos mira la siguiente la pregunta la creo que lo que a veces uno lo que tiene que hacer es intentar mi experiencia ya que nosotros solo hacemos clase realmente solo hacemos clase cargar un poco más si uno puede cargar un poco más capaz que demoras un poco capaz que demoras más pero pero trabajas fuerte hoy por hoy con una clase una clase por día alcanzaría para estar a un nivel medio para poder hacer open no hablo a nivel no hablo por nosotros digo por el resto de nuestros compañeros que van a crofi que hicieron el open con nosotros que ellos entrenan una hora por día y hicieron el open y anduvieron muy bien y con esa hora por día les alcanzó nosotros no tenemos no hacemos entrenamiento aparte si está comp train o está brothers o tenés true training por ejemplo que es el que hago yo por eso con 6 la verdad es que no lo hacemos o sea no tenemos una persona que nos esté guiando al principio cuando llegamos a SENS íbamos a hacer un poco un extra siempre teníamos un extra Santi nos preparaba un poquito más en la mañana cuando íbamos temprano pero después vino la pandemia y bueno hoy todavía es una hora que tenés para hacer hay que retirarse porque no puede mucha gente entrar claro están haciendo todo lo que es la parte avanzada en la parte de atrás atrás es un lugar específico para nosotros ahí está un poco fresco afuera pero bueno va a estar de más en verano no en verano es divino en verano ya tuvimos verano y en verano se re disfruta y ojo también se disfruta ahora igual debo decirte que lo que se más disfruta son los compañeros te iba a preguntar justo por eso el ambiente con el que están conviviendo si queremos que venís mañana entrenamos juntos uno espera el compañero yo espero a Agustín para que venga para poder levantar kilos después entrenar juntos también con Alejandro y bueno la vamos llevando muy lindo están todos en grupo casi todos se llaman Nico así que todos los Nico y los Nico que son como cuatro bueno hay un Nico que es de Cardoso que siempre quiere entrenar con ella y van parejitos los dos tiene un aire no Nico tiene un aire monstruoso ojalá tuviéramos la corrida que tiene o Esteban tiene otra corrida si quiere mover la corrida pero Nico cuando hicimos la vuelta rápida alrededor de la manzana te gané le aplicó los 800 metros si hay que correr dos vueltas me gana pero esa vuelta iba siempre atrás de ir atrás de ir cuidándolo y faltando una cuadra sácate y no pudo no pudo rematar Nico si ustedes ahora estamos encaminados a la temporada 2022 suponiendo que veamos unas circunstancias similares a esta tipo un formato de competición similar donde vamos a ver el Open el Top aspiran a volver a competir en la categoría pasar a ese 10% se ven compitiendo en el año que viene siempre aunque uno no lo diga siempre no quiere llegar como estamos hoy entramos yo creo que sí entramos y hemos mejorado un poquito más de lo que fue el Open ahora hemos mejorado un poquito con el tema de cardio y fuerza yo mejoré más de la pero sí creo que sí porque tenemos esa aspiración de poder estar en ese 10% y creen que van a ver personas acá en Uruguay que los van a acompañar en ese 10% del grupo de edad vos por lo menos tenés a Natalia ahí Natalia si hiciera el Open entra vos crees que sí sí yo creo que sí la vas a manejar para que entre Natalia estoy segura que entra si hace el Open entra además podríamos hacerlo juntas así que nos motivamos nos potenciamos las dos y yo no dudo que lo que nos falta yo también tengo un mundo más cerradito de repente nosotros nuestro mundo era MBD y ahora nuestro mundo es SENS y es SENS entonces como que no sé si hay otras de 40 en otros boxes entrenando fuerte en Acara de Perro ¿hay? hay alguna hay alguna pero no sé si no al nivel avanzado como por ejemplo hacer una clase o un entrenamiento a nivel avanzado pero si hay gente que va consecutivamente que no he visto el Open pero va con las ganas de ese problema con las ganas después de ir a hacer el Open creo que falta la visibilidad de ejemplos como ustedes dos de que la gente vea de que es viable de que puede ser pero por supuesto y te puedo nombrar que tenemos gente de más de 45 46 47 tenemos de 52 tenemos a Alejandro Canegro de 52 que anda muy bien la verdad que tiene y anda muy bien el Tacho López podemos hacer si si tuviéramos un equipo de más 45 tendríamos un muy buen equipo con Uruguay somos poquitos pero pero creo que daríamos un buen equipo y se ven se ven para el Southfit si algo si es que arranca 35 el Southfit es 35 es que piden 35 y de 35 a 48 en hombres es una brecha muy grande se empieza a sentir yo creo que para mujeres es más fácil siempre lo digo para mujeres es más fácil que para hombres quizás porque hay menos compitiendo y porque a la mujer hay franjas en las que están teniendo tienen hijos y después se saca una categoría máster muchas veces las categorías de máster no se llenan en mujeres no sé si nos dan más miedo competir yo soy yo soy re loca han visto han visto las competencias las competencias online que hay que son exclusivas de máster por ejemplo el máster 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 que ahora va a ser una competencia oficial de crossfit o sea no entra en el ecosistema de los games pero igual que el southfit es una competencia oficial de crossfit la máster el máster el máster el máster es una competencia oficial de crossfit recién este año empezamos a mirar un poco más o sea todavía este año que fue un año difícil con pandemia y con todo pero estuvimos mirando lo que pasa es que no estaba todavía bien avalado por crossfit tampoco entonces no era la verdad que lo que uno creo que hace crossfit lo que a uno le gustaría es que nos conocemos decimos bueno a más 60 llegamos y ahora nos habilitaron a más 65 y a más 60 nos llegamos cuando vaya a más 70 y dijimos esta sí es la nuestra no yo no sé a mí me sorprendió haber llegado a la instancia a esta instancia pero ayudó el 10% pero si no hubiera sido un 10% y hubiera sido como el año anterior las mejores 200 este año entraba también entraba entonces entraba eso fue lo que más me sorprendió y el año anterior que casi que venía bien de casualidad y casi dentro al final sin un ring más se la quedé 270 entonces estuve ahí estaba ahí no me quedé muy lejos cuando pase a la otra categoría ahí va a haber la gran diferencia vamos a ver qué pasa ahí va a ser la gran diferencia porque ahora yo me sigo separando de 40 y las que tenían 39 se están arrimando hay que ver más 45 no sé no sé ojalá ojalá se pueda seguimos intentando la categoría ya tengo 45 y se piensa la diferencia y bueno cuando arranqué la categoría de 49 a 50 ahí pienso que voy a entrar mejor en ese 10% este creo que no recuerdo si fue Ben Bergeron o si fue Max el hash el de training tinta en lo que decían que a los grupos de máster ellos tratan de hacer a la gente que tiene en verdad aspiraciones competitivas de ir a los coffee game y dicen son los dos primeros años de tu grupo de edad es donde apuntamos a entrar en ese grupo de edad en los games y los otros tres preparándote para el siguiente no lo dudo no lo dudo lo nuestro es nos gustaría pero tampoco es un entrenamiento para decir voy a romperla te fijas en una meta tampoco la sufrí tanto te fijas en una meta me gustaría llegar ahí pero después bueno vamos disfrutando el camino que se disfrute es el camino de estar es lo que te va dejando las historias eso es lo más bueno el nuestro el disfrute está siempre arriba siempre arriba y yo por ejemplo voy a repetir que soy repeladora y con los de 20 que peleamos el otro día les gané a todos les gané a todos y había bar más pero eran solo 4 pero había y estaba lesionada ojo y con el peso 25 kilos los pesos del pizarrón en vez de poner más kilos si hubiera estado sana hubiera ido con 40 a esforzarme a llegar pero como estaba lesionada y tenía que cuidar el gemelo usé el peso 25 kilos entonces con 25 kilos le gané a todos y después los peleabas ajá claro y pero es eso disfrutamos claro vamos todos los días contentos a entrenar entrenamos de lunes a viernes los jueves es el día que se supone que estrés pero nosotros generalmente salgo hoy vamos a entrenar igual y los sábados yo entreno y se va cuando puede por el trabajo si no yo también voy a entrenar los sábados voy de lunes a sábados todos los días y para nosotros el placer del día es un disfrute y superación personal además el nivel de competición no importa el tema de superarse cada vez más uno y eso es lo que y eso te va llevando a diferentes lugares me supero y llego a donde pueda llegar y ya está si no es muy estresante también el tema competitivo cuando tenemos un open una competencia está el nivel de estrés ahí disfrutas el entrenamiento el entrenamiento y llega la competencia y te estresas esas siempre eran 5 semanas bueno 3 semanas de estrés porque estás compitiendo todos los días porque volvés a repetir el walk 3 o 4 veces y bueno y eso son semanas realmente de estrés y superimiento y después viene de vuelta el disfrute y el entrenar el día a día claro y eso si bien decimos 3 o 5 semanas 3 o 5 semanas de un año entero estamos hablando de que el resto son 47 semanas donde se disfrute el paseo tenés que poner el ojo de verdad y bueno lo que está faltando si era por la pandemia pero lo que está faltando ahora a nivel de Uruguay es una competencia cortita como la última que tuvimos fue la que tú estuviste participando en el que nos preparamos muchísimo cuando era para marzo que se suspendió por la pandemia y bueno después cambió el modo de hacerse la competencia pero sería bueno que tú organizaras nos gustan más presenciales presenciales si la gente la gente con la que dale dale con fuerza la gente que conozco por ejemplo Diego del Plural Crossfit me dijo que ellos estaban apuntando a hacer algo presencial ya cuando se levantaron un poco más las restricciones se hizo una competencia presencial hace poco rico pastelería tremendo no tenés ni idea no tenés ni idea la gente la gente de Plur me habló de que querían hacer algo múltiples días ahora se acaba de hacer la de Mija para recaudar fondos para Mija y Pedrini pero fue solo en Instinto no era abierto era abierto el que quisiera nosotros no nos enteramos Instinto lo puso en la red yo no lo vi yo lo puse no lo vi no fue entonces si no está estábamos ahí y de hecho fue un clasificatorio y el 7 de agosto van a hacer una final entonces hicieron el primer evento que eran 12 minutos de WOD fuerte lo tengo ahí grabado para hacer un video en Youtube que debería salir esta semana o la otra antes de que Mija compite en los games y van a hacer Remo, Traster vi parte de lo que subiste hicieron Remo Traster no sé hicieron Remo y Fran pero en el medio hicieron un máximo de Hand Power Clean donde era una multiplicación de la cantidad de red por la cantidad de kilos y eso te daba el score era abrumador ver a la gente hacer un Fran después de haber fundido los brazos haciendo Hand Power Clean te quedas loco gente que sabe que tiene un Fran menos de 3 minutos en los 4 minutos y no podían completar la serie de 15 durísimo pero entonces estaba eso lo bueno de ver algo presencial debo decirte que no nos enteramos sino creo que nos hubiéramos anotado si hicimos yo traté de subirlo a las redes mucho mi hija también lo subió no sé si la gente la gente obviamente ellos lo habrán subido pero se mezclaría con las cosas de lo que tanto yo subía pero fue como un evento de recaudar fondo yo no me di cuenta que era que se podía hacer de otros boxes porque ahora hay como muchas competencias muchos boxes están haciendo competencias internas bueno ahora hay uno el 7 de agosto tiene uno es interno yo estoy pidiendo que me abra una categoría de avanzado pero no tanto avanzado máster avanzado máster teneme compasión pero vamos a ver si Gonza que opina de eso Gonza bueno no tiene compasión generalmente haciendo los juegos así Gonza no tiene compasión el comandante no tiene compasión no este y se se ve venir de que yo realicé una yo la veo muy difícil porque requiere una cantidad de trabajo que yo no me veo haciendo yo me veo dándole impulsos a las competencias que hacen y apoyando en todo lo que pueda lo vimos en Hubwatch lo vimos hacer bulla lo mío es hacer bulla buena bulla exacto pero bien me gustó mucho y por cierto te mando saludos Martín Vega Atleta Madre Martín 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 es uno de los mejores personajes que yo he conocido por el mundo del crossfit Martín es divino nos conocimos en las redes y este verano digo tengo libre estoy de licencia y digo estaría bueno ir a hacer un boda a San Carlos le digo me dice si vení viste como a ver si vení que es mío paisano si 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 vení de para acá y fuimos y lo matamos bueno Martín y lo matamos lo matamos porque se me armó el boda con todo lo que le gusta a él DT con 70 kilos hombres 50 mujeres pero antes mi levantamiento favorito vamos a hacer clean ahora acabamos con 8 clean después cada un minuto y medio después cada un minuto y medio 4 clean 3 clean llegamos a 1 clean a RM hizo RM también quedó contentísimo y Martín levantó 120 kilos quedó una alegría tremenda no se animaba y levantaron Martín y lo levantó y está grabado ahí 120 kilos 120 kilos es que es fuerte en mucho aire es muy rápido fue el ganador de de América 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 y en Plur&Croffy compitió con los RX con los Uriza de Sens en la final allá yo le decía estás loco esto pueden ser tus hijos y estás con ellos lo bueno lo bueno que tiene lo bueno que tiene CrossFit es que podés competir con el de 20 si podés si el cuerpo te da si el cuerpo te da podés competir con el de 20 el mío no da el mío no da yo fui en la categoría máster que es segundo entre los 10 igual fue lindo porque a pesar de que tuvo su parte de Open Online y la final en el grupo de máster habíamos gente de edades muy diversas yo era uno de los más jóvenes y tengo 37 años o sea 37 años bueno está buenísimo está bueno por un lado y por otro lado vuelve a ser un problema porque el máster de 35 no es el mismo que el de 45 no es no es esos 10 años por ahí gusta la categoría y por eso ahora hay algunas hay algunas competencias que hacen más 40 también más 45 realmente no pero la TAM por ejemplo hace más 40 porque hay un momento en el que Seba realmente no puede con uno de 35 con el que recién llegó que recién es máster nuevito y que tiene 5 años entrenando y que tiene una condicional un cambio impresionante o sea capaz que podés con algunos pero realmente hay mucha y sigue habiendo diferencia a pesar de que está bueno porque es máster y no tenés que competir contra el de 20 contra el de 20 capaz que no podés seguro y contra el de 35 capaz que tenés más chances pero a veces igual te falta por eso está bueno los games que realmente hayan tantas categorías de máster y en estas que se están viendo ahora por ejemplo la Master Fines Collective la Legends de Master Legends es otra grande que se hace en Europa están dándose están dándose las competencias de grupos de edad en realidad los grupos de edad están unidos si te fijás los Teens y los Masters que también están un poco como más perdidos pero bueno los Masters la verdad que está bueno más 40 para mujeres también también está aceptado bueno señores yo con eso vamos a cerrar la entrevista muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias por participar y espero en serio verlos destacarse el próximo Open verlos en las competencias presenciales que se vienen y yo quiero ver esos 150 kilos de clean lo tiré un pool clean lo tiene ahí lo tiene ahí pero bueno vamos a ver eso están cerca lo voy a filmar y lo voy a subir a las redes muchas gracias por habernos invitado Jorge la verdad un placer estar acá contigo siempre siempre la cámara del programa está abierta para ustedes señores con eso me despido hasta la próxima chao 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 chao